Arroba FM Noventa y tres punto tres Te conectamos Sónicamente Temáticamente Personalmente E plus H TV Transmitiendo con diez mil watts de potencia En Cornavaca, Morelos, México Avenida Paseo de Conquistador cincuenta y cinco Colonia San Cristóbal Teléfono Cienta setenta y siete Tres diez Cincuenta y ocho cincuenta y cuatro Arroba FM Arroba FM La Estación Juvenil Que une a México